Vamos a entrar ahorita así en polémica. Las redes sociales y cómo nos relacionamos. ¿Creen ustedes que las redes sociales facilitan las relaciones? Son la piedrita en ese zapato, porque existen, sobre todo en el tema de las relaciones de pareja, dos tipos de parejas. Las que les gusta compartir todo en las redes sociales y las que todo lo oculta, todo lo guarda. ¿Cuál sería la tercera, Sandra? Yo creo que dos no hay. ¿Cuáles son los tres? Pues una persona, la que publica todo. Desde que se levanta, se baña, se peina, se pone con la pecueca, todo. Porque las hay. Otras que esporádicamente comparten. Un punto medio. Y otras que definitivamente tienen dos fotos, para mí. Y hay otras que hasta comparten las claves, las contraseñas de las redes sociales, incluso el WhatsApp se lo instalan en el computador. ¿Qué piensan ustedes de eso y qué tan así son? ¿De qué lado están, Cami? Bueno, a ver, vuelvo a lo mismo. Para mí siento que es un equilibrio donde soy consciente que si yo trabajo en una industria o en un medio donde requiero de redes sociales, porque al final se necesita para vender mi producto, para mostrar mis servicios, pues las utilizo. Pero en pareja. ¿Te gusta compartir si estás en pareja? No, no, de hecho sí lo hice. Yo con mis relaciones compartí a mi pareja que juguemos juntos. Ya no lo aprendí por experiencia propia, porque la gente idealiza, se enamora de eso que ven. Y si al final pasó algo, no. Eso cogen y lo juzgan a uno como si, mejor dicho, como si la vida real se esfumara de una manera muy mágica. Entonces, no, no estoy de acuerdo en este momento de compartir mi vida privada, mi vida emocional. No, comparto mi vida personal hasta un punto porque inteligentemente sé cómo funcionan las redes sociales. Pero hasta ahí. ¿Y tu pareja comparte o no comparte? No, de hecho mi pareja en este momento es como cero redes sociales. Es de parte y parte. Yo sí con mi pareja realmente tenemos una relación abierta. ¿Cómo? ¿Qué tan abierta? Muy abierta, muy. Es que nomás por el micrófono, miren qué les pusieron a ellas. Chiquita. El mío. Grande. No. Ay, qué pena, yo siempre le pongo humor a las cosas. Por favor, no. Porque mi vida la tomo así. Eso es lo que ya dice, humor, pero a uno a ver y le gustan así. Vaya a ver y aperta. Venga. Lo que pasa es que estamos tan abiertos que el man se murió. Él está bien lejos. Y lo otro es que lo único que yo tengo es cista crema y me lo maneja una sobrina porque soy una cucha antitecnológica. Yo no puedo opinar sobre ese tipo de comunicación porque no tengo la experiencia. Y a todos mis seguidores que siempre son, yo mando de vez en cuando saluditos y cosas. Pero ella, porque yo soy una bestia tecnológica. Pero me parece bien, ¿o te estresas si has podido delegar Vivir en tu caso? En mi caso. Bueno, en mi caso, yo también tengo una relación muy abierta. Yo diría que mucho más porque estoy soltera. Entonces, pero pienso que eso se lo dejo a la pareja en sí. Eso es una cosa que uno tiene que hablar con su pareja. De pronto, digamos, como actriz, obviamente tenemos que estar usando las redes sociales. Las redes sociales es lo nuevo, es lo que hay, es la forma como uno le llega al público, de pronto más joven, a mucho público. Yo no sé si compartir mucho de mi vida privada en las redes sociales. Es como yo voy con el flow y en el momento en que me encuentre. Y cuando estoy con una pareja, depende de la pareja. Pero sí, no me gusta tampoco estar mostrando, ay, este que mi pareja aquí, este que mi pareja allá. ¿Cómo, o sea, si él no pone en una foto, o sea, no muestra al mundo que tiene una relación contigo, no te enojas? No, no, me da igual. Me da igual. Es los acuerdos que tenga uno con la pareja y hay que respetarlos. Es que todo se trata de acuerdos y yo creo que no es directamente proporcional que si te muestran mucho en redes sociales, te van a ser supremamente fieles. Porque yo lo he vivido desde las dos partes, yo he tenido una relación hace un tiempo donde se mostraba todo en redes sociales. Y él no estaba solo en una relación conmigo, sino con otras más. No, sí, eso no tiene nada. Pero lo de compartir como que contraseñas, sí, es como parece que ya es muy invasivo, ya es muy vacía, hay que respetarla. Pero su vez era la jefe del harem. Pero no quisiera volver a ser, no quería estar en ese papel. Pero sí es cierto, muchas veces, y he escuchado muchas parejas que, en el caso de las mujeres, creo que son las que más comparten fotografías y se ponen bravas si él, el hombre, no comparte fotos también. Dice, bueno, ¿tú por qué no me muestras? ¿Es que estás ocultando algo? Y va uno a ver y sí. Claro. Y va uno a ver y sí. Sí, pues eso es relativo. Claro, eso tiene que ver mucho con la personalidad de la persona y es muy fácil de saberlo, ¿sí? Porque es que si tu novio, por ejemplo, comparte muchas cosas y con otras amigas y con tal, ahí a uno se le haría raro, ¿sí? Porque de pronto no hay un acuerdo previo. Uno diría, bueno, ¿pero por qué no compartes algo conmigo? Claro. Y no, porque Mark Zuckerberg, como digo yo, siempre los hombres, sus razones son muy chistosas. Mark Zuckerberg descendió aquí en la tienda, entonces por eso no te puedo publicar. Entonces, es muy fácil descifrar si es porque ocultan algo o porque realmente no se quiere mostrar esa privacidad. O a veces lo hacen por proteger a su pareja también. También. Creo que todo es respetable. A mí sí me gusta compartir en redes sociales. Y después, pero el problema de compartir es que cuando se terminan las relaciones, después se borra. No, 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 no pueden decir cuando la gente, bueno, ¿y qué pasó? Que les molesta mucho a las personas públicas, pues si lo compartiste tienes que también decir. Asumirlo. No, asumirlo. Yo creo que no es una obligación tener que dar declaraciones públicas que por qué terminó. Yo nunca lo he hecho, ni lo hice en mi relación anterior. Compartía muchísimo momentos especiales, pero cuando usted terminó, determinó y yo nunca hablé absolutamente nada. Y es de simple lógica, Moni, si se borraron las fotos es porque ya se acabó la relación. ¿Qué más explica uno? Bueno, K.